Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, hoy vamos a preparar una rica avena con leche. Y pues ahora la voy a hacer así molida. Miren, primero la remojé y luego la licué. Ya la tengo aquí lista. Y aquí en la olla, pues yo ya tengo el agua hirviendo, vean. Y ahí ya le agregué la canela, el azúcar y un poquito de sal. De esta manera la podemos preparar. Este, así fácil, sencillo y muy rápido y deliciosa. Es muy rica la avena. En lo personal a mí me encanta la avena con leche. Y de preferencia mejor si es entera. Pero pues, yo ahora la voy a preparar así licuada, o sea molida. Y el agua ya hirvió. Entonces ahorita que el agua ya hirvió con la canela, el azúcar y los granitos de sal. Este, vamos a hervir la avena. Vamos a dejar que hierva la avena para agregarle la leche. Bueno, yo la preparo de esta manera porque es así como a mí me gusta prepararla. Y pues ahí le vamos a dejar que hierva la avena, que la avena se cocine. Y ya luego le vamos a agregar la leche. Aunque ya el agua, pues el agua ya estaba hirviendo ya ratitos con la canela. Y pues vamos a dejar que la avena empiece a hervir. Y una vez dejándola hervir por unos cinco minutos, la dejo hervir y luego le agrego la leche. Y si la dejamos hervir lo suficiente y que el agua también se pone a hervir antes de agregar la avena. La avena dura mucho, mucho así que no nos echa a perder. Y pues a mí siempre me gusta mantener en la revri mi pichel con avena así con leche. Es muy rico. Y pues así de esa manera uno se ahorra también el trabajo de todas las mañanas de estar preparando. Porque la mantengo en la revri y ya pues en la mañana ya cada quien agarra su tacita de avena. Ya solo la calienta y pues listo. Entonces vamos a dejar que la avena hierva un poquito y luego le vamos a agregar la leche. Pues miren, ya la avena está hirviendo. Le vamos a agregar la leche. Y le vamos a agregar un poquito más. Y ahorita la vamos a dejar que se cocine con la leche. Y pues tiene que hervir bien para que la leche quede bien, bien cocida o bien cocinada. No sé cómo es la palabra correcta, pero ahí se alcanza a ver un poquito mejor. Queda muy rica cuando se le agrega suficiente leche. Al menos a mí me gusta con mucha leche. Y ya en un momentito va a salir solo que se cocine la leche. Nomás que hierva un poco con la leche y lista. Vamos a dejar que se cocine bien. Pues vean amigos, ya la avena hirvió con la leche. Y pues ahora sí, ya quedó lista. Ya se cocinó bien. Ay, perdonen que si no les puedo enfocar bien, ya que pues estoy grabando sola. Bueno, casi siempre grabo sola ahora. Miren, ya está lista. Y pues es así como preparé mi avena. Miren. Ya quedó lista. Ahorita solo vamos a dejar que se enfríe un poco para empezar a servir. Así ya que se levante mi familia, pues ya la avena va a estar un poquito tibia para que no esté muy caliente. Y pues así, de esta manera, yo preparo mi avena con leche. Y pues espero que les haya gustado el video. Y pues dejen su like, dejen su comentario. Y pues como les digo, cada quien cocinamos diferente, ¿verdad? Pero pues yo de esta manera es como preparo una avena con leche. Y pues yo la preparo así, este, la pongo a remojar, la licuó. Para que quede así molidito. Entonces también la podemos preparar así entera, al gusto de cada quien. Y pues espero que les guste. Y nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima. Saluditos y bendiciones para todos. Adiós amigos.